Sí, en contra de Otani, batazo con todo, jardín izquierdo, esa calle buena, se queda en el terreno, on run, no, es cuadrangular, es cuadrangular por parte de Mark Vientos, y después de dos outs, tenemos la primera carrera. Eso es lo que iba a hablar de Mark Vientos, desde que llegó Mark Vientos, el equipo de los Mets ha estado empezando a ganar, ¿y por qué? Porque vemos esto, batazos claves, este joven, 25 honrones en Grandes Ligas, cuando ha estado ahí, empezó, no empezó en Grandes Ligas. 832 de Slugging Percentage, después de tener la cuenta 0 y 1. Wow, esta es su temporada más activa, y la verdad es que no ha decepcionado, especialmente con su poder, es el cuadrangular número 25, tiene 21 dobletes, 65 remolcadas, un Slugging que ahora le subió lo mejor de la Serie A, el último campeón, el Inter Milán, se enfrenta a su eterno rival, los rossoneres, el derbi de la Madonina, domingo 22 de septiembre, en vivo por Fox Deportes.